No, no, no. No sé qué debo hacer, colega. Muy bien. Decide salvar a Ashley. Oh, no. No, no, no. Creía que eras mi amigo, tío. Creía que éramos amigos. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Por qué me haces esto? ¡No, por favor! ¡No! ¡Tío! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¡Sácanos de aquí, tío! ¡Sácanos de aquí! No mires, Ashley. No mires. ¿Por qué no puedo mirar, Chris? Dime que aún está bien, por favor. ¡No! ¡No! ¡Largo! 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 ¡Fuera! ¡Largo! 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 ¡Lar ¡Vengan ya! 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 ¡No! ¡Joder! ¿Por dónde? ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¿Y vos de aquí? Prefiero no pensar en ello. ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por aquí, Dios! ¡Suscríbete al canal!